Hola a todos, soy Álvaro de MakerGal y en este vídeo os voy a enseñar una solución súper sencilla para uno de los problemas más habituales que tenemos aquí en el taller con las Legio de León 3D. Bueno, pues lo que comentábamos en la introducción del vídeo, el problema más habitual que me encuentro cuando me traen una Legio de León 3D es un error de temperatura que salta en la pantalla, que pone error de calentamiento y que se debe a que el fusor no es capaz de alcanzar la temperatura necesaria para imprimir. ¿Y por qué ocurre esto? Pues es muy sencillo y como diría mi amigo Miguel Ángel Salmerón, esto es de primero de Prusa, si os fijáis, os pongo el fusor así de lateral, os daréis cuenta que el ventilador que enfría el disipador y demás no solo incide sobre el disipador, sino que también incide sobre el propio cubo donde va instalada la resistencia, el termistor y demás. Con lo cual, lo que está pasando aquí sencillamente es que el ventilador está soplando sobre el cubo y por la parte superior del cubo en la propia resistencia y esta no es capaz de mantener la temperatura debido al flujo de aire que está enfriando constantemente el propio fusor. Con lo cual, para arreglar esto, lo único que tendremos que hacer es esta pieza que en su momento me la pasó Adolfo Maus que va colocada entre la plaquita de metacrilato de la León 3D y el ventilador de tal forma que, si os fijáis aquí, esta pieza tiene como una especie de rampa hacia arriba que lo que hace es redirigir el flujo evitando el cubo calefactor de la resistencia. Iría aquí de lateral y evitaría que el flujo de aire incidiera directamente con el fusor. Con lo cual, esta es una solución súper rápida, se imprime en unos 10-15 minutos y arreglamos el error de calentamiento de nuestra León 3D. Nada, un vídeo cortito, espero que os haya gustado y si tenéis alguna otra duda me la podéis dejar en los comentarios.